Piel de luna Piel de luna tienes tú Piel de luna, piel de luna Piel de luna tienes tú Qué lindo es tu cuerpo Como tú ninguna Eres la mujer De la piel de luna Se fueran mis penas Ay, una por una Ay, si tú me dieras Tu amor, piel de luna Piel de luna, piel de luna Piel de luna tienes tú Piel de luna, piel de luna Piel de luna tienes tú Piel de luna Piel de luna Siempre caminas descalza y tu cabellera juega con el viento Cuando te veo piel de luna me das alegría y eres mi tormento Siempre caminas descalza y tu cabellera juega con el viento Cuando te veo piel de luna me das alegría y eres mi tormento Piel de luna, piel de luna Piel de luna, piel de luna Piel de luna tienes tú Piel de luna, piel de luna Piel de luna tienes tú Qué lindo es tu cuerpo Como tú ninguna Eres la mujer De la piel de luna Se fueran mis penas Ay, una por una Ay, si tú me dieras Tu amor piel de luna Piel de luna, piel de luna Piel de luna tienes tú Piel de luna, piel de luna Piel de luna tienes tú Piel de luna Siempre caminas descalza y tu cabellera juega con el viento Cuando te veo piel de luna me das alegría y eres mi tormento Siempre caminas descalza y tu cabellera juega con el viento Cuando te veo piel de luna me das alegría y eres mi tormento Piel de luna, piel de luna ¡Hey! Piel de luna me das alegría y eres mi tormento ¡Suscríbete al canal!